MBM Televisión y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca firmaron un convenio de colaboración a fin de incluir al sector académico y de investigadores de la Máxima Casa de Estudios en el análisis y solución de conflictos de la sociedad. El rector de la UAPJO, Eduardo Martínez Elmes, señaló que el convenio no solamente permitirá la difusión objetiva del quehacer institucional, sino también del análisis de la realidad y problemática local, así como nacional, a fin de contribuir con la aportación de soluciones a los mismos. Las actividades de esta naturaleza contribuyen a consolidar las actividades emprendidas por nuestra institución con el firme objetivo de fortalecer la labor educativa, académica y cultural que le ha sido conferida. Estrechar lazos de colaboración con los distintos sectores de la sociedad es una de las funciones sustantivas de la Máxima Casa de Estudios en el Estado. Por su parte, el presidente de MVM Televisión, Óscar Jarkín Villa, dijo que son muchos los problemas que aquejan a Oaxaca, desde la inseguridad, pobreza, desempleo, la falta de vivienda, migración, corrupción e impunidad, entre otros, son los que impiden el progreso y más cuando las autoridades no se preocupan por resolver dichos conflictos y es por ello la importancia de la participación ciudadana como del sector académico. Señaló que los medios de comunicación juegan un papel importante en la difusión de hechos e ideas, así como su influencia en la sociedad y en el actuar de los funcionarios públicos y también la UAPJO como órgano educativo autónomo y formador de la sociedad actual, generadora de una conciencia social crítica comprometida que en conjunto propondrán alternativas de soluciones reales a dichos problemas. Por lo que es indispensable la participación ciudadana de todos los sectores de la población, sociedad civil, empresarios, medios de comunicación y muy especialmente el sector educativo, como son los académicos, docentes, universitarios e investigadores, conocedores de las diversas disciplinas relacionadas con estos temas, para que con dicha participación se pueda no sólo realizar esa crítica, sino un análisis que lleve a esa propuesta de solución a esos problemas. Con este convenio se abrirán espacios para los académicos que hasta ahora se han mantenido al margen y sean incluidos en los grandes temas que afectan al país y a Oaxaca, para que participan en el debate de los mismos en forma libre, independiente y sin censura, con el objetivo de que traten, analicen, investiguen y propongan soluciones reales y viables desde el ámbito de su conocimiento, fomentando con ello una cultura de participación ciudadana, democrática y solidaria. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón. Gracias. Gracias.